Bueno, hoy te traigo una luz solar muy buena, 80 watts. Esto trae 84 LEDs con el panel solar y alguna de las especificaciones que quiero oír en este tipo de panel. El panel usa 6 volts, 12 watts, la energía que le da. Tenemos 84 LEDs, da una batería de 6000 miliamps. Miramos después el lumen, 600 lumens, muy bueno. La temperatura de la luz, 6500, podría ser la luz cuando está nublado. También el tiempo de carga, 6 horas, siempre digo que la carga entre 6 y 8 horas, como cualquier otro panel solar. Y estamos hablando de más o menos unas 15 horas de tiempo de carga. Vamos a decir, una noche completa de iluminación. Y te cubre en pies cuadrados unos 1500 pies cuadrados. No hace falta ningún tipo de cablerío, nada, porque esta luz es completamente independiente. Te damos eso ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío, esto es MediaPaxenet.com. Como siempre te traemos lo último en tecnología. Y hoy te traigo otra luz solar, porque te hemos traído otra anteriormente. Esta es de 80 watts, está muy buena. Trae todo lo que vamos a mirar en la mesa, que es realmente lo que trae. Podemos ver que tenemos la luz, el panel. Trae inclusive los tornillos. Recuerden, los tornillos son para concreto. Si van a poner madera, por supuesto, tienen que ver los tornillos. Trae el palo para montar. Y la manera que esto lo vamos a montar, vamos a dar la vuelta para que se den cuenta cómo esto va. Va montado de esta manera, así. Pon el tornillo acá y el panel va acá. Recuerden que cuando montan un tipo de luz, tienen que estar en un lugar que por lo menos le dé unas 6 u 8 horas de iluminación. Qué buen diseño. Lo único que tienen que hacer es enchufar esto acá. Y vienen con su control bot, inclusive hasta incluye las baterías. Las instrucciones son muy sencillas para seguir. Efectivamente, lo que les estoy mostrando en el video es todo el armado. Ahora, pueden ver que está cargando muy bueno porque eso cuando uno mira, pueden ver que están dando la luz o está cargando durante el día. Tiene acá el sistema de infrarrojo y la luz acá. La podemos prender apretando el control remoto y automáticamente se prende. Esforzamos la luz. Pero si ponemos el botoncito en automático, se apaga. Cuando se hace de noche, oscurece, automáticamente la luz se prende. Cuando nota que bajó el voltaje, ahí la prende. Cuando a la mañana, cuando va a amanecer, automáticamente la luz se apaga. Eso que está bueno, ¿no? Oscurece y el amanecer es automático. Pero de repente a mí solo me interesa que la luz esté prendida durante 3 horas en la noche. Bárbaro, ahí está. Cuando oscurece, la luz se va a mantener durante 3 horas. Después de 3 horas, la luz se apaga. Pero no, quiero tener la luz prendida hasta las 11 de la noche. No hay problema. A las 6 de la tarde se hace de noche. La luz ahora, cuando llega a las 6 de la tarde, se prende automáticamente. Y a las 11 de la noche se va a apagar porque le dimos 5 horas. También todo eso depende, ¿no? Si estamos en época de verano o invierno, los días son más cortos o más largos. Pero sí creo que la mejor manera es automático. Cuando oscurece, se prende. Y cuando viene de día, automáticamente se apaga. Muy bueno, me pareció genial. Bastante. La luz no es pesada para nada. A donde la podés instalar en cualquier lado que no podés llegar con los cables. Que es difícil, vamos, en el campo, en las estancias. Lugares así vienen perfectos, ¿no? A donde es difícil llegar con cable. No solo eso. Si hablamos de cable, lo económico que es. Una pequeña inversión al principio. Pero luego, por unos 3 o 4 años que dura la batería, tenés que olvidarte de hacer, de poner una instalación. De pagar precios caros por la electricidad. Esto, no, tenemos sol. Es gratis. La iluminación viene ahí y está muy bueno. Además que hoy en día, estos, como son tan potentes los LED, usan poca energía. Y puede tener unas cuantas horas en la noche de iluminación. ¿No? Bueno, por esto completamos el video. Como siempre, para que te puedas conseguir una de estas y puedas iluminar como sea la estancia, el campo o el fondo de la casa. Usas el link que está abajo de este video. Dale, chao.